Estamos súper contentos, el mes pasado fue un mes súper productivo en el sentido de que la gente se ha acercado un montón hacia lo que es la agencia, se sumó un montón de gente a lo que es la familia Poderza, por el sentido de las facilidades que hoy en día le brindamos a la gente. Que puedan ingresar a su vehículo, tanto sea moto como auto, camioneta, camión, solo con su VNI, sin nada de por medio, lo único que va a tener que presentar en la agencia para poder entrar a su moto va a ser nada más que su VNI. Solo con ahí se acerca y empieza a charlar sobre las posibilidades de financiación. Así es, lo bueno es que nosotros estamos ofreciendo hoy en día lo que son 72 cuotas fijas y en pesos, es el plan más corto del mercado, son 72 cuotas fijas y en pesos, de la primera a la última va a pasar a pagar exactamente lo mismo el cliente. Ellos llegan y eligen el modelo, de qué manera terminan de definir qué es lo que van a comprar. Totalmente, nosotros manejamos lo que es la cuota al bolsillo del cliente, tanto sea una cuota de 3.400 pesos para arriba, podés elegir la cuota que quieras. Estuvimos, bueno, ya vamos teniendo lo que son tres entregas de vehículos, entregamos un XR 150, entregamos un CVX 250 y entregamos un CV 125, uno de los cuales salió sorteado en cuota 2, ya se llevó el vehículo, de verdad que mucha suerte y súper feliz el cliente. Bueno, contanos un poco más sobre esos sorteos, esa posibilidad. Bien, lo bueno que aparte de vos entrar con nosotros en una financiación, vas a entrar por un sorteo que son tres números de tres cifras que si salís sorteado no pagás más, o sea, te llevas tanto el vehículo como el dinero del vehículo, digamos, lo que vos quieras llevarte. O sea, estamos trabajando, recorriendo todo lo que es el interior, bueno, el mes que viene ya se abre lo que es Santa Fe para sumar un poco más y, bueno, nos estamos acercando a todas las localidades, tratamos de hacer las visitas a domicilio, o se pueden acercar acá al local en Almaforta 520 o se pueden comunicar al numerito de teléfono 3434 15 48 70. ¿En qué horario se están trabajando para que la gente se pueda acercar? Estamos trabajando de horario de corrido de 9 de la mañana a 18 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!